¿Tienes preparado? ¿Un chuevo? Si matases a una persona, ¿en qué confiarías pa' enterrarlo? ¡Toma, la nobleza va a tu rastista! A enterrar a uno y yo tengo que ir a enterrarlo. Porque tengo el campo, cabrón. ¿Quién es el más preto, el más rata? Yo. Tengo la cuenta cero. A uno nos has invitado y has ganado 6.000 euros. Pues ya no hay ni un euro. Ni uno, no queda nada. Si te os dasen 1.000 euros per minchar una cucharada de fiemo, ¿quién pincharía más? Una, dos, tres. ¿Yo por qué soy un guarro, no por los 1.000 euros? ¿Yo por qué hay que probarlo todo? No, no, no.